Hola estoicos, aquí os dejo las enseñanzas que más valoro de la escuela de los escépticos. Porque no sólo hay que nutrirse de una filosofía o cultura. De todo se debe aprender. 1. La verdad absoluta no existe. 2. Siempre debemos cuestionar todo lo que se nos presenta como verdad. 3. No existe un camino único hacia el conocimiento. 4. Debemos estar abiertos a nuevas evidencias y cambiar nuestras opiniones en base a ellas. 5. La duda es fundamental para la búsqueda de la verdad. 6. No hay ideas o teorías que estén exentas de crítica o escrutinio. 7. Todas las creencias necesitan ser examinadas y evaluadas antes de ser aceptadas. 8. Debemos evaluar el valor de las afirmaciones basándonos en la evidencia, no en la autoridad o en la popularidad. 9. No debemos aceptar sin cuestionar las creencias que nos han sido incultadas desde la infancia. 10. Debemos evitar la tendencia a creer en leyendas, rumores y mitos en vez de la evidencia. 11. No podemos confiar ni en nuestra propia percepción ni en nuestro entendimiento sin examinarlos cuidadosamente. 12. Deberíamos siempre estar dispuestos a considerar diferentes puntos de vista y perspectivas. 13. Debemos evitar caer en falacias o trampas lógicas. 14. Debemos valorar la importancia de la evidencia empírica. 15. Debemos reconocer que nuestras propias opiniones pueden ser influenciadas por factores externos, como la cultura y la religión. 16. No debemos aceptar los argumentos a de hominem. 17. Debemos evitar la tendencia a la sobregeneralización. 18. No debemos aceptar afirmaciones sin probar la veracidad de las mismas. 19. Las nuevas teorías necesitan ser evaluadas y verificadas antes de ser aceptadas como verdad. 20. Debemos evitar rechazar una teoría sin examinarla cuidadosamente. Saludos, estoicos. 21. Debemos orientar a visita según el periodo final del año. Dice alues de la